El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmará este martes por la tarde en la Casa Blanca una serie de órdenes ejecutivas sobre inmigración que buscan revertir el legado del expresidente Donald Trump. De acuerdo con altos funcionarios de la administración Biden, el mandatario demócrata pedirá que se agilice la naturalización de nueve millones de inmigrantes. La revisión probablemente conducirá a cambios dramáticos en las políticas, según un alto funcionario del gobierno, y resaltó que el objetivo es restaurar la fe en nuestro sistema de inmigración legal y promover la integración de los estadounidenses. El presidente Trump estaba tan concentrado en el muro que no hizo nada para abordar la causa fundamental de por qué la gente viene a nuestra frontera sur. Biden también ordenará este martes la formación de un grupo de trabajo que tendrá por objetivo reunificar a los menores que fueron separados de sus padres tras cruzar la frontera. La acción forma parte de su iniciativa de revertir las políticas migratorias de tolerancia cero del gobierno de Trump, implementadas en el 2018. Biden ha dejado claro que revertir las políticas migratorias del gobierno de Trump que separaron a miles de familias en la frontera es una prioridad, según dijo una alta funcionaria de la Casa Blanca en una llamada telefónica a varios periodistas. ¿Conoce los primeros requisitos que necesitas para calificar para la ciudadanía de acuerdo con el proyecto migratorio del presidente Joe Biden? Y es que el presidente firmó ayer sus primeros decretos sobre inmigración, cumpliendo así su promesa electoral de presentar en su primer día de mandato un amplio proyecto de ley de inmigración que incluye una vía a la ciudadanía en ocho años para alrededor de 11 millones de indocumentados en el país. El primer requisito es haber ingresado al país antes del 1 de enero del 2021 y tener una permanencia demostrable en el país de por lo menos cinco años. El segundo requisito es carecer de antecedentes penales. Y el tercer requisito es haber pagado impuestos. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, dijo que se concederá la ciudadanía a los individuos que hayan contribuido a nuestras comunidades y a la prosperidad económica de la nación. Los soñadores amparados por DACA, beneficiarios del TPS y trabajadores agrícolas inmigrantes que cumplan con requisitos específicos serán elegibles para tarjetas de residencia de inmediato. Después de tres años, las personas con green cards que pasen verificaciones de antecedentes adicionales y demuestren conocimiento de inglés y cívica de Estados Unidos podrían solicitar la ciudadanía. Los solicitantes deben estar físicamente presentes en los Estados Unidos en o antes del 1 de enero del 2021. El secretario del Departamento de Seguridad Nacional puede eliminar el requisito de presencia en el país a personas deportadas a partir del 20 de enero del 2017 que hayan estado presentes físicamente durante al menos tres años antes de su expulsión por motivos de unidad familiar y otros fines humanitarios. Cambiar el uso de la palabra extranjero por no ciudadano en leyes de inmigración.